¡Buenos días familia! ¡Feliz dominguito para todos! Espero disfruten el día de hoy, ya dominguito y pues aquí en la cocina calentando el pollo el recalentado y también ya hice los frijolitos, miren nomás, calientitos y pues me voy a preparar un café que se me antojó, un cafecito y es lo que vamos a comer, ¡ay no puede ser! no he destapado el café y eso es lo que voy a prepararme, ahorita un cafecito que se me antojó, así que vamos a comer pollito, vamos a este, a acompañarlo con arroz también porque también sobró arrocito, ¿dónde está el arrocito? aquí está, miren, hay salsita, tengo salsita y acá está el arroz, aquí está el arrocito y también frijolitos charros me sobraron, no se terminó ayer todo y cuando sobró un pollo tenemos que terminarlo y por eso cocine este, hice los frijoles, por si quieren acompañarlo con frijolitos y pues yo con un cafecito, con un rico cafecito, miren, negro, ahora lo quiero negro, a ver lo que así se me antojó, con esta taza de la mañana y ese es el café, me encanta este café de la olla, hay uno que tiene, aún sí, sí tiene canela, sí tiene canela, aquí está, también tiene canelita, sabor a canelita, miren, delicioso, ya lo que voy a tomar ahorita, ¿qué tiene la Daisy? y sí nos levantamos un poquito tarde, como a las nueve y media y ahorita ya son las diez, este, voy a sacar a las tortillas, tengo aquí todavía tortillas del pollo y ya está calentado el pollo porque ya lo calenté, nada más voy a calentar arroz, los frijoles, estos me los voy a comer yo porque estos nadie los quiere y como son charros, pues nadie los quiere, es lo que voy a calentar ahorita y es lo que vamos a comer, voy a bajar el comal aquí a la temperatura porque ya está caliente para empezar a calentar tortillitas y sí, gracias a Dios esto es lo que vamos a comer y pues buen provecho para todos los que van a almorzar, a desalinar, lo que sea, porque pues eso es lo que vamos a comer ahorita nosotros y pues al rato un pedacito de pastel, miren, casi se lo andaban terminando ayer, por cierto tengo que, al rato voy a salir, voy a ir a la leche, voy a traer leche porque sé lo que se terminó y este, pero ya más tarde, así que hoy el día va a estar súper calientito, ya está el sol súper caliente y eso que es temprano, así que hoy va a estar caliente y luego se siente el calor. Y sí, bueno, voy a terminar con esto para que ya los muchachos coman y las veo en un rato más. Va a ser un bonito día de hoy, feliz domingo para todos y muchas bendiciones. Buenas tardes, mi gente preciosa, ya después de un buen rato, ya me di una marija de gato, ya me bañé, ya me peiné, nada más me voy a poner un poco aquí en las pestañas, que es lo que me falta, ya me puse crema para el sol, y sí. Y así estoy el día de hoy, con esta blusita, es la de las que compré en la Adidas, en la tienda de la Adidas, que es allá en Dallas cuando fuimos, y con este pantalón, con este pantaloncito, está bonita la blusa, y pues así me agarra el cabello, me gustó mucho cómo se me ve. Y ahorita nada más me voy a poner este, para las pestañas y ya. Eso es todo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo dejé. Ay, ¿dónde lo dejé? Ya lo perdí, ya lo perdí. El rime de las pestañas. Bueno, pues, ¿dónde lo dejé? Lo tengo aquí. Oh, aquí está. Y aquí lo tení. Me voy a poner este. A ver, a ver. Y ya es lo único que me voy a poner, nada de base, ni nada. Y al rato, al rato vamos a salir. Bueno, vamos a ir a la tienda. William quiere ir a la tienda donde él trabaja. Va a agarrar unas... Va a escogerse ropa de ahí porque ahorita dice que está... Bueno, desde el viernes dice que está al 20% de descuento toda la tienda. Y él va a ir a escoger alguna ropa que quiere de ahí. Pero más tardecito. Más tardecito, chicas. Ay, me gusta. Fíjense que... Yo pensé que este cepillito chiquito de... Para las pestañas. Y yo, no, pues, se supone que es para que las haga más grandes. Pero yo quiero ver el cepillo grande para las pestañas. Para que se hagan más grandes. Pero este, a pesar de que está chiquito, sí. Les tiene muy bonitas las pestañas. William está jugando con un muchacho. O creo que es su hermano. Están jugando al juego. Por internet. Y este... Y ahorita se escucha, creo, la voz hasta acá. Que están ahí esplaticando. Ahí está. Un poquitito. Me gustó como se me ve esto. Aquí como me agarra el cabello. Me voy a poner estas arracadas. Estas son las que me voy a poner. Pues aquí ya acomodé mi cama. Ya acomodé este. Ya recogí algunas que otras cositas que tenía. Ya nada más falta acomodar esa ropa que acabo de sacar. Como ya saben, la cosecha de mujeres nunca se acaba. La cosecha de mujeres nunca se acaba. Ya. Miren, me puse pomadita aquí. Ya no se me ve tan rojo. No sé por qué ayer se me puso bien rojo aquí. Ay, no, qué feo se me miraba. No sé si es porque me tallé mi cara. Y este... Y me tallé... Por eso yo pienso que se me puso bien rojo aquí. Pero ya ahorita ya no. Ya no se nota tanto. Ya. Ya. Lista. Calistra. Lista. Calistra. Ya terminé. Ay, voy a bajarle aquí a la silla. Porque luego no entra. Tengo que bajarle. Y ya. Nada más falta ponerme una fragancia. ¿Cuál me pongo, chicas? Vamos a ver. A ver, a ver. Vamos a ver la colita. Ah, a ver, a ver. ¿Cuál me pondré? ¿Cuál me pondré? Este es el que volví a comprar. Y se lo dejó brandita porque pues yo ya lo tenía. Yo me confundí pensando que no lo tenía aquel. Pero bueno, de tantos que tengo ya ni me acuerdo. Voy a ponerme este. Este también huele delicioso. Es este. Miren. Ay, qué delicioso huele. Y sí. Ya. Y pues voy a acomodar esto porque aquí hay de Juanito también. Y de una vez para que él las acomode. Y yo acomodar ahorita lo mío. Ahorita le voy a apartar la ropa que es de él. Y ya. Y pues aquí ya. Tengo limpio. Limpio, limpio, limpio. Limpio, limpio, limpio. Ya se está secando ropa. Nada más que la ropa que se está secando ahorita es blanca. Casi blancos. No son muchos. Son muy poquitos. Como casi no usamos pura... No usamos casi ropa blanca. No son poquitos. Ya nada más estas toallas sí las voy a poner allá en la lavandería. Para quitarlas de aquí. Y ya. Le prendí aquí la luz. Para que se viera un poquito mejor. Un poquito mejor para que ayudara. Nada más que estoy usando esta cámara chiquita. No usé la otra. Sí me gusta mucho esta cámara. Lo que pasa es que esta cámara de repente como que se enloquece. Y ya no enfoca bien y no enfoca bien y no enfoca bien. Pero de ahí sí tiene buena calidad. Bueno, ahora sí me voy a apurar chicas hermosas. Para acomodar esto que tengo aquí. Y las veo un rato más. Este, mi cocina también ya la dejé limpia. Ya este, la vetraste ya la dejé limpia. Ya también de qué lado. Nada más este... Vamos a ir a la tienda pero más tarde. Más tardecito. Música 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 Ya voy a armar esto. Son, miren, lo que me esperan. Pero... Ay, a ver cómo me va porque son muchas piezas. Miren chicas. Esto es lo que tengo que hacer. Pero sí son más o menos de piezas. Y acá están los tornillos. Miren. Están todos los tornillos. Y pues, ya lo quiero armar porque ya mañana, primero Dios, voy a empezar la semana dándole con todos los mejores ánimos a hacer ejercicio. Miren. Y este es el principal. Este fierro es el principal, es el que va abajo. Y esto también es el que va por aquí. Bueno, aquí tengo todo. Todo cómo va. El primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Ahí está todo. Cómo se va a empezar primero. Ay, Dios mío. Pues a ver cómo me va. A ver si puedo... No, pues sí, no tiene mucho chiste. Pero como quiera, tiene muchas piezas. Tiene muchas piezas. Miren. Y acá está lo... Lo que va arriba. Miren. Pues sí. Es lo que voy a hacer ahorita. Pues ahorita no hemos salido. Todavía estamos aquí en casa. Oye, entonces está jugando. Está platicando. Y es lo que voy a hacer. Y acá saqué carne de pavo porque voy a prepararme ya mis comidas para la semana. Y también tengo calabacitas y a ver con qué más lo acompaño. Pero ya más tarde. Esto yo lo voy a hacer más tarde. Para mañana ya tener este comidita lista. Y sí. Y pues aquí hemos estado. No, ahorita no hemos salido. Ya es... Son las 2 con 40 minutos. Yo creo que como a las... Aquí ahora cierran la tienda. Creo que cierran a las 9. Yo creo que como a las 5 más o menos que vayamos. Ahora tuve que ponerle agua aquí a este vaso. Porque al otro vaso no le encuentro la tapita. No le he buscado la tapa. Y tengo que buscar la tapa. Por ahí va a estar. Nada más necesito buscarla. Por eso ahora estoy usando este. Y el otro que... El otro que... El otro este... Mi garraponcito. Pues no. Miren mi vaso. Pero sin tapa chicas. No lo he buscado. Tengo que buscarlo. Porque ya mañana... A ponerme las filas. Ahora sí. Hacer ejercicio. Tomar mucha agua. Y ya esté. Ya lo quiero para mañana. Tenerlo listo. Y sí. Es lo que me espera ahorita. Es lo que voy a hacer de una vez. Ahorita que no estoy haciendo nada. Voy a ver... A ver cómo me va con esto. Y... A ver cómo me va con esto. A ver cómo me va con esto. Ya no puedo más. Ya estoy cansada. Ya verito voy a terminar chicas. Ay si sí batallé un poquito. Me equivoqué. Me equivoqué como dos veces. Pero ya. Ya voy a terminar. Ahorita lo van a ver. Ya estoy armando lo último. Porque esto fue un rompecabezas. Y esta me está dando hambre. A ver qué vamos a hacer. A ver qué vamos a hacer. Ay. Mira. Nada más que es de pura llavecita de estas. Ya me duelen los dedos. Ya no puedo. Ya no puedo más. Ya estoy cansada. Ya no puedo más. No puedo más. Gracias por ver el video. 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 ¡Híjole! ¿Pero qué? Rompecabezas es esto. Miren, así está la máquina. ¡Ya lista! ¡Ah! ¡Me faltó este! Todavía me faltó este. Ahorita lo voy a ajustar. ¿Qué creen? Nada más ajusté el de qué lado y este no. Ahorita lo voy a ajustar. Tengo que meterlo, tengo que meterlo, quitar esto, quitar esto y meterlo aquí. Eso es todo. Ahorita lo hago, chicas. Pero así quedó. ¡Ahí está! ¡Ay no! Y este... está padre porque aquí puedes hacer otra cosa, otro tipo de ejercicio. Me voy a meter a la página que... ¿Cuántos ejercicio se puede hacer aquí? Y este... para sí mismo hacer. Miren. Está bien chida la... está bien chida la... no sé si decirle máquina o qué decirle, pero está muy padre. Muy padre. Esto es lo que me gusta. Y aquí se puede subir más para arriba. Le aflojo aquí y se sube más para arriba. O se baja más. Y esto también se puede mover. Esto también se puede mover y nada más se quita este y se hace más para acá o... Bueno, pues ya. Ahí está. Lista mi máquina. ¡Híjole! Estoy a estar sudando. Hasta me sobraron tornillos. Ah no, no tornillos. Me sobraron, ¿cómo se dicen? Tuercas. Mira, esto es lo que sobró. Es que siempre ellos ponen de más. Siempre... las compañías ponen de más por si se te pierde uno. Ahí va uno o dos de más. Y sí, ocupé todos. Ya esto ya no... Esto no sé qué será. Ahorita voy a checar. Pero... ya. Pero ahí está. Bien macizo quedó, ¿eh? Hasta eso. Quedó bien macizo porque sí lo ajusté bien. Ya nomás voy a acomodar lo que... lo que aquel me faltó. Bueno, ahora sí, mi gente preciosa. Ya las veo más tarde. Miren, hasta estoy sudando ya. El ejercicio que hice ahí nada más por hacer. Sí. Bueno, ahora sí las veo más tarde, chicas bellas. Míritelo ahí. Ahí te miras. No, ya sé cómo me quedo. Está bien. Agarrando un suetercito, está bonito. Pero ya no hay frío. Y yo llevo estos para Juanito. Estos se le agarré a Juanito. Ya salimos de aquí, de la tienda. Y viene William con unas compras. Ya está todo escogido. Le digo, William, es que hubieras venido al principio, cuando pusieron los especiales. Ya le ganaron la ropa que quería. Ya está todo escogido. Ya nos vamos. Ahora sí, vamos a comprar algo de comer. A mí se me antojó una hamburguesa del Sony. Y William dice que él quiere pollo. Así que es lo que vamos ahorita a hacer. A comprar comida para comer. Está un poquito caliente. Nada más que estaciona mi carro hasta la esquina. Acá está. Aquí está. Pues no miramos mucho porque no hay mucho que ver. Ya está todo escogido. Y luego le agarré dos playeras a Juanito. Le había agarrado un short, pero no me di cuenta que era de 12 a 13. Y no, tiene que ser un poco más grande. Nada más que como están revueltos, pensé que era de 16 años. Y sí. Así que vamos a comprar algo de comer. Está caliente. Aquí está adentro, pero súper caliente. No, 90 grados. Pero aquí adentro yo creo. Afuera yo creo que como, pues sí, cerca de los 90. Ah, ¿40%? ¿El 40%? Ok, estoy trabajando. O sea que cada compra... Ah, porque estás, eres empleado. Me lo subieron 10 más. Ah, le dieron más rebaja a William porque es como él trabaja ahí. Y le dieron una tarjetita y le descontaron más todavía. Y sí. Bueno, vamos a ir a comprar de una vez ya el pollo que nos agarra de pasada y también una hamburguesa que se me antojó. Ya pedí la orden. Miren, aquí está el menú. Ya ellos lo traen para acá. Y ahí se paga. Y listo. Me pedí la número 1. Y acá de este lado está el pollo. Miren qué bonito está aquí en los árboles. Bien bonito en los árboles. Y yo ahora sí. Y de aquí para la casita. Uy, está bien caliente. Súper caliente. Voy a tomar soda. Pedí una coca. Ah, esta es tuya. Ya voy a agarrar la de William. Tengo que esperar la mía. Ahorita que llegue la mía. Ya estamos aquí en casita. Y ya me voy a comer la hamburguesa. Miren nomás, chicas. Aquí está la hamburguesa. Están bien ricas esas hamburguesas. Ya tenía mucho que no me comía una. Y desde cuando tenía ganas de una de estas. De son. Y así que buen provecho. Y aquí está la soda. Y acá están las papas. Miren, le di papas a Juanito. Porque en su. En el pollo no venían papas. Venían dos panes. Pero no papas. Así que le tuve que dar papitas de aquí. Y me dejé poquitas. Y ya. Así que a comer. Porque ahora sí ya tengo mucha hambre. Mucha, mucha hambre. Y pues buen provecho. Y espero que estén teniendo un hermoso, maravilloso día. Que ya mero se va a terminar el día. Ya es. Ya es un poco tarde. Ya son como las seis. Ya son las seis. No. Seis con diez minutos. Sí, ya es un poco tarde, chicas. Así que vamos a comer. Acabo de editar un videíto. Ya se está guardando. Y ya me voy a poner a cocinar. Mis platillos para mañana. ¿Qué me hice? Ah. ¿Por qué no quieres acompañar a Brenna? Ándale. Ándale, Brenna se va a bañar. No, ándale. No que siempre que va al baño. Y tú ahí ya vas corriendo. Órale. Es que te dan tijeras. Ah, por las tijeras. ¿Y cómo saben que eso es malo? ¿Cómo saben? A bañar. Ándale, a bañar. No, pues sí que te vas al baño para ver si se queda ya. No, no se queda. No va a ir. Ya saben, no está tonta la dechi. Bueno, yo voy a cocinar. Ya. Voy a cocinar mis platillos que tengo que hacer para la semana. Ya está descongelado el pavo. Y ya voy a empezar a cocinar. Voy a buscar un sartén. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde lo miran? Acá está. Tengo que acomodar también los trazos que tengo ahí. Ya están limpios. Ya nada más los tengo que acomodar. Y no los he acomodado. A lo mejor ahí está hasta la tapa que se me perdió de mi vaso. Voy a acomodarlos. A lo mejor aquí sale. A ver, a ver. Creo que en esta. Sí cabe. En esta sí cabe. Voy a cocinar aquí. Y es lo que voy a hacer ahorita. Mi pavo. Voy a acompañarlo con unas calabacitas. Que ya las tengo aquí. Miren. Yo creo que las voy a poner en el horno. Estas. Y también con unas zanahorias. Aquí tengo zanahorias. Miren. Zanahorias. Y. Creo que más. ¿Qué más? ¿Qué? Creo que sí. Ah. Tengo que sacar esto también que me gusta ponerle. Ay. Se cayó. Ahorita lo recojo. Miren. Esto. Me gusta ponerle a la carne. De pavo. Se cayó el hielo congelado. Y sí. Es lo que voy a hacer. Para ya tener mañana platillos. Para la semana. Y ya no estar comiendo tanto. Tanto chucherío. Miren el pastel. Ya casi se va a terminar. El único pedazo que queda. Es un chuchillo. Como le gusta el pastel de este. De chocolate. Pero sin nada. Sin nada arriba. Nada más así. Ya bonito. Ya se come dos pedazos. Ya ahorita este. Brenda trajo leche. Voy a echarle gas al carro. Y trajo leche. Porque no había ido a la tienda a comprar leche. Y es lo único. Que no debe de faltar la leche. Porque estos niños son bien lecheros. Bueno. Estos muchachos son bien lecheros. Y no quisieron tomar la leche que tengo. La que es así como. De esta. De cartón. A ver. A mí me gusta esta de cartón. Y no. No les gusta a ellos. Y pues no quisieron tomar de esta. Mira chicas. De esta. Le digo Brenda. Pues sabe igual. Sabe igual que la leche. No. No quiso. Nadie quiso de esa leche. Bueno. Ahora sí. Ya me voy a apurar con todo esto que tengo aquí. Que no te gusta la leche de vaquita. La que tengo ahí. La leche de vaquita. Que no la quises probar. No. La leche de vaquita. Sí. Bueno. Y ahora sí. Me voy a apurar. Chicas preciosas. Hermosas. Las voy a poner aquí. Mientras el video que se esté guardando. No sé si se los vaya a poner ahorita. Es temprano. Tal vez sí. Tal vez sí. No sé si se los vaya a poner ahorita. No sé si se los vaya a poner ahorita. No sé si se los vaya a poner ahorita. No sé si se los vaya a poner ahorita. No sé si 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 los vaya a poner ahorita. Ya terminé de cocinar mi comida Ya está listo el pavo Nada más faltan las calabacitas Le puse un poquito más de minutos Porque todavía le falta Y ya nada más Para preparar los platillos Ya tengo aquí los platitos Para poner la comida Y sí, ya también lavé los trastes Ya limpié aquí Ya nada más falta recoger ahí Voy a guardar estos frijoles También que hice en la mañana Y sí, ya nada más voy a esperar A que estén las calabazas Para dejar Sin nada aquí en la cocina Aunque no haya trastes Pensaba tirar las flores Estas que están aquí, pero todavía están Todavía aguantan Están bonitas todavía estas blancas Yo creo que las voy a dejar tal vez otros dos días Nada más las rosas Pues sí, ya están feas Nada más voy a cambiarle el agua Mejor Voy a cambiarle esta agua Y voy a tirar Estas Nada más estas No, porque estas están bonitas Eso es lo que voy a hacer Voy a cambiar este El agüita Y voy a quitar estas Feas Que ya están Feas Miren nada más Estas son las que voy a tirar Ahí está Como nuevas Todavía están bonitas Esas blancas Y estas Eso mero Vamos a ponerlas aquí mismo Ahora sí Ahí cambia la cosa Ahí cambia la cosa Ahí se ven mejor Esto es a la basura A la basura Híjole Ya se están Se están despedazando A ver si puedo abrir la puerta Y luego ya se llenó la basura Voy a tener que ir a tirar la basura Porque ya se llenó Y luego tiene que tirar esta caja Que tengo aquí Mira La caja de La que me llegó Ya es basura También se tiene que tirar Por cierto A Daisy la están bañando Están bañando la Dechi Están bañando a la Dechi Ya está Eso mero La están poniendo guapa A la Dechi No se ha guardado el video Yo quiero subírselos ahorita Pero no se ha guardado Todavía no son las 9 Y yo digo Pues no es muy tarde Todavía se está ahí Este Que ya Según ya se va a guardar Para luego Subírselos A ver la Dechi Acá está la Dechi ¿Qué quiere salir? Ay Uy ¿Por qué está tan feita la Dechi? Ya no más Parece una viejita Parece una viejita La Dechi La bañó Brenda Miren Ahora sí Para que huela bien rico La perfumen Le pongan su vestidito Le pones el vestidito a este Porque Este está limpio El que le puse creo ayer ¿Verdad? ¿Sí fue ayer? O hoy en la mañana Ya ni me acuerdo Creo que sí fue ayer Ay Ay Se andaba cayendo Ahora sí Una peinadita Y ya bien guapa Va a quedar Y bien Pero fumadita Híjole Bueno ya terminó Brenda ¿Aquí hay ropa Lavándose? Sí Ay la tuya ¿Verdad? Creo que yo tengo ropa aquí A ver Oh sí La blanca La voy a volver a prender La voy a volver a prender Para que se Este Se seque bien Bueno ya debe estar seca Nada más para que se desarrugue Y que Brenda meta su ropa Y sí Y acá está La nena La nena Y aquí me estaba comiendo Esta barrita Y este Té Que lo calenté Y todavía tengo como la mitad de barrita Mi tét Todavía está caliente Y pues como les digo Se está Guardando el videíto Ya quiero que se guarde Para subírselos Pero quién sabe No sé si se los vaya a subir Con eso de que Ya son las nueve Ya son las nueve Con quince minutos A ver A ver Ya merito Ya merito Falta poquito Es la secadora El cepillo Para peinarla Para que seque el greñero Ya se está besuqueando No se besuque Se está secando Ajá Según ella No se besuque Brenda ya está lista Para mañana la escuela Por cierto Mañana va a ir a la escuela ¿Toda la semana? Sí Toda la semana Lunes a marzo A mí Lunes a jueves Oh No más lunes a jueves Es que va a ir a tutoría Y va a tener de lunes a jueves A las siete de la mañana Hasta las dos Así que va a madrugar Va a ir a la escuela Que iba antes ¿Verdad? A la que ibas antes Sí Sí Va a madrugar Para irse a la escuela Y así que tiene que ir a la escuela De verano ¿No vas a ver en la mañana? No En la mañana Pues no va Te vas a ir temprano Va a ir a las seis cincuenta ¿Seis cincuenta? Sí Pues sí Tienes que irse a las seis cincuenta No No me dices que te vas a dormir maquillada Y con pestañas Solo con pestañas Y mi pelo Dice que se va a arreglar el cabello ahorita Y se va a poner algunas pestañas Yo no sé cómo puedes dormir con pestañas Pero bueno Así que mañana se va a ir a la escuela temprano Temprano A madrugar Lo bueno que nada más es de lunes a jueves Tres días nada más Sí Lunes, martes, miércoles, jueves ¿El qué? Los lentes me van a hablar Yo creo que me van a hablar como el jueves Y en caso O a veces antes Dijeron que en esta semana Me iban a hablar en estos días ¿Esta semana o una semana? Ah, no Mañana es lunes, pues Sí, esta semana De esta semana me van a hablar ¿Eh? ¿Pero no es de una semana? No, dijeron que en esta semana O sea, esta que Que ya vamos a entrar No sé qué día me vayan a hablar Y que ya vaya a recogerlos Ojalá me hablen luego, luego Puede ser el martes Puede ser el miércoles Podría recoger los lentes Vamos a ver Vamos a este Esperar Ay, cómo se está tardando No es que está tan largo No está ni largo Son 35 minutos No sé por qué está tardando mucho Buenas noches Mi gente preciosa Ya es hora de dormir Porque ya es tarde Ya no vamos a hacer más nada Ya se terminó el día Ya se terminó dominguito Ya mañana será otro día Ya lunes Empieza la semana Primero Dios Y así es Así que pues Yo ya estoy lista Para dormir Me puse este short Y esta blusa Sueltecita Para dormir A gusto Y pues Brenda también se va a levantar temprano Porque mañana se va a la escuela Y por cierto Creo que se está hasta peinando Se está laseando el pelo Ya se está arreglando Está secándose ropa Es ropa de Brenda Y así que mañana ya A la escuela Que tiene que ir Miren, ahí está ¿Qué estás haciendo? Después me tienen que mandar A una de mis clases Y no me mandaron nada Pues allá ¿Cómo voy a saber Dónde voy a ir? No, pues tú Vas a tener que preguntar Llegar Luego que entres Vas a tener que preguntar En la entrada Que no te mandaron nada Y así para que Ellos te van a decir Yo digo Y aquí está la Daisy Miren Bien descendida Y bañadita Limpiecita No le gusta nada Bañarse De veras batallamos Para que se bañe Porque no le gusta Y peor Para peinarla Y secarle el pelo La secadora No le gusta Nada Así que Yo pensé Que tú estabas Arreglando el pelo Para que ya Ya nomás te levantes Tres una manita de gato Y ya No se ve bien Por la La luz Que tiene prendida Ahí aquí Y sí Pues sí Ya son como las Diez y media Yo creo que ya van a ser Las once Y también ya tengo Limpio aquí Hasta trapié Limpié toda mi cocina Todo limpio También les acabo De subir un video Y se lo subí Un poquito tarde Ya como las diez Casi Y de una vez Se lo subí El videito Y pues sí Ah Mi comida Mi comidita Ya tengo aquí La carne de pavo Nada más faltan Las calabacitas Que ya están listas Ahorita se las voy a poner Y aquí también ya di una Limpiadita Estas son palomitas Miren Sobraron palomitas Y no las quise tirar A ver si se las comían Estos muchachos Durante el día Y no Nadie ya comió Pero como quiera Mañana todavía siguen buenas A ver qué pasa Si siguen buenas Pues ya mañana A ver quién se las come Pero no creo que ya nadie Y sí Y aquí ya tengo limpio Este pastelito Es de Brenda Se lo compró En la tienda Donde echó gas Para el carro Y pues Ya Ahora sí Miren ahora sí Se ven bonitas las flores Con las que quité Pues ya no estaban buenas Ya se nos servían Y ya se ve mejor así Esas flores duran bastante Esas flores Y qué creen Todavía no puedo encontrar Mi tapa de mi vaso No la haya tirado Pensando O sea No sé A lo mejor la tiré Ni cuenta me di Pero no puedo creerlo No creo No creo que lo haya tirado Ahí por ahí va a estar Pero a ver qué pasa A ver si lo encuentro Voy a sacar ya las calabacitas Y me acabo de dar una quemada Miren chicas De por sí Tengo las manos todas marcadas Los brazos marcados Las manos Y miren Ahí me la acabo de dar Porque la saqué Para ver si ya estaban Las calabacitas Y me recargué aquí No sé dónde me recargué Estaba súper caliente Y así que ya están Ya voy a sacarlas Porque ya voy a Ya voy a preparar Los platillos Para mañana Y empezar Con Con La media dieta Media Eh Media Pero bueno La comida Es sabrosa Hoy la Daisy Está Está ladrando Quién sabe a quién Estará ladrando Esa nomás Escucha ruido Y empieza a hacer Empieza a ladrar Bueno A ver A ver Oh ya están Miren Ya están bien Cociditas Listas Listas Para ponerles En cada platillo No hice arroz No quise No quise hacer arroz No quiero comer Casi arroz Y nada más así Con carne de pavo Así lo voy a preparar Ahora sí Tengo que agarrar Este cuchara Para ponerlas ahí Unas tenazas Y si Y ya pues ya Mañana será otro día A ver qué pasa Mañana quiero ir a hacerle El cambio de aceite Al carro chiquito Al otro carro Este Quiero ir a hacerle El cambio de aceite Porque no se No se ha hecho Y Y mañana William no va a trabajar Va a trabajar hasta el martes Y le digo Que vayamos a dejar A que le hagan el cambio De aceite al carrito Porque es lo único Que falta Para que ya esté el 100 Porque ya estuvo Mucho tiempo parado Y tiene que hacerse El cambio de aceite Para que le pongan aceite nuevo Miren ahí están Las calabacitas Le puse un pedacito De mantequilla Ahí está Bueno pues aquí ya salió uno No, pero nada más me salieron Tres platos A veces puede ser Que me lo Me dure para tres días Porque en la mañana Pues me hago otro tipo de comida Un desayuno Tal vez para Que este ya sea Como un almuerzo Y ya en la cena Pues otra cosa más Más ligerita Ahí está Y sí Bueno Familia bonita Hermosa Preciosa Buenas noches Buenas noches Les deseo a todos ustedes Espero que hagan tenido Un lindo día de hoy Sabadito De muchas bendiciones A toda la familia Y gracias a todos Gracias a todos Por todo el apoyo Y miren ya Ya Ahí está Y nos vemos Para el siguiente videíto William va a tirar la basura De una vez Va a tirar la basura Porque como quiera Ya se ya no Y tiene que tirar la caja Esa caja Que también Ahí está Estorbando Oh por cierto Ahorita les voy a mostrar Donde puse la máquina Porque Pues No hay en otro lugar Donde ponerla Más de que ahí La puse Recargada Donde están los juguetes De la dechi Ahí en la esquinita Porque pues No la quiero Obtener aquí Que estorben Y ya cuando la necesite La voy a Hacer para acá Miren Agarra Agarra cámara Ahí está Se me perdió la cámara Un rato Miren Yo pensé Que se doblaba Pero no se dobla Chicos Estas no se doblan Y así la recargué Mientras Y ahorita la dechi Sentado Piquita extendida Mientras pues Ahí es el único lugar Aquí no Porque ya hay cosas Y no quiero estar batallando Para sacarla Y digo Pues mejor ahí Aquí en la esquinita No No estorba Y sí Ahora sí Familia Bonita Hermosa Preciosa Buenas noches Muchas bendiciones Para todos ustedes Sueñen con los angelitos Nos vemos para el siguiente Video Hasta pronto